Al virus, lo frenamos entre todos. Somos responsables, viralicemos la responsabilidad. Somos responsables, quedándonos en casa, salvo fuerza mayor. No son vacaciones. Somos responsables, lavándonos bien y frecuentemente las manos, con agua y jabón, o en su defecto, con alcohol en gel. Somos responsables, evitando tocarnos la cara con las manos. Somos responsables, ventilando ambientes. Somos responsables, manteniendo distanciamiento social. Somos responsables, aislándonos 14 días, en caso de haber estado en un país de riesgo o en contacto con un potencial contagiado. Somos responsables, consultando al médico ante fiebre más tos, dolor de garganta o dificultades respiratorias. Somos responsables, difundiendo información que provenga sólo de fuentes confiables. Cuidarnos, es nuestra responsabilidad. Somos responsables, Universidad Nacional de Entre Ríos.